Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente, donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. La puerta del espíritu se abre y aquí. Soy pleno y abundante. Atraigo alegría a mi corazón. El amor viene a mí. La compañía de alguien viene a mí. El dinero llega a mí. Soy noble y sensible a la vida. Las carencias se van, se desvanecen en mi vida. Venso todos los retos de la vida. Soy fuerte. Logro todas mis metas. Mis deseos se materializan ahora. Atraigo todo lo bueno a mí. Soy dichoso y feliz. Gracias. Mi mente es fuerte. Mi espíritu es atrayente. Experimente. Experimente la plenitud. Se cumplen los deseos de mi alma. Sano y reparo todo mal en mí. Deseo lo malo, atraigo lo bueno. Me purifico por completo. El universo está a mi favor. Soy amado. Soy hermoso. Me siento bien. Me siento pleno. Me siento pleno. Me siento pleno. La felicidad se establece en mí. Atraigo riqueza y abundancia. Soy un imán que atrae cosas positivas. Soy un imán que atrae cosas positivas. Atraigo ahora el amor y compañía. Atraigo ahora el amor y compañía. Soy un imán que atrae cosas positivas. Soy un imán que atrae cosas positivas. Soy un imán que atrae cosas positivas. La paz se estaciona en mí. Atraigo abundancia a mí. Atraigo felicidad. Me libero y desecho lo malo. Suelto aquello que me hace mal. Tomo aquello que me hace bien. Gracias. Estoy en mi centro. Eso me hace abundante. Mi vida es grandiosa. Encuentro lo que estaba buscando. Trasciendo las resistencias físicas. Mis pensamientos se materializan rápido. No me falta nada en mi vida. Llega a mí salud, dinero y amor. Atraigo a mí lo que quiero. Manifiesto rápidamente. Me siento completo. Estoy lleno de riquezas. Gracias. Soy pleno y abundante. Atraigo alegría a mi corazón. El amor viene a mí. La compañía de alguien viene a mí. El dinero llega a mí. El dinero llega a mí. Soy noble y sensible a la vida. Las carencias se van, se desvanecen en mi vida. Venso todos los retos de la vida. Venso todos los retos de la vida. Soy fuerte. Logro todas mis metas. Mis deseos se materializan ahora. Atraigo todo lo bueno a mí. Soy dichoso y feliz. Gracias. Gracias. Mi mente es fuerte. Mi espíritu es atrayente. Experimento la plenitud. Se cumplen los deseos de mi alma. Sano y reparo todo mal en mí. Deseo lo malo. Atraigo lo bueno. Me purifico por completo. El universo está a mi favor. Soy amado. Soy hermoso. Me siento bien. Me siento pleno. La felicidad se establece en mí. Atraigo riqueza y abundancia. Soy un imán que atrae cosas positivas. Atraigo ahora el amor y compañía. Soy bondad pura. Soy bondad pura. La paz se estaciona en mí. Atraigo abundancia a mí. Atraigo abundancia a mí. Atraigo abundancia a mí. Atraigo abundancia. Atraigo abundancia. Desecho lo malo, suelto aquello que me hace mal. Desecho lo malo, suelto aquello que me hace mal. Desecho lo malo, suelto aquello que me hace mal. Mi vida es grandiosa. Encuentro lo que estaba buscando. Trasciendo las resistencias físicas. Mis pensamientos se materializan rápido. No me falta nada en mi vida. Llega a mi salud, dinero y amor. Atraigo a mi lo que quiero. Manifiesto rápidamente. Me siento completo. Estoy lleno de riquezas. Gracias. Soy pleno y abundante. Atraigo alegría a mi corazón. El amor viene a mi. La compañía de alguien viene a mi. El dinero llega a mi. Soy noble y sensible a la vida. Las carencias se van. Se desvanecen en mi vida. Venzo todos los retos de la vida. Soy fuerte. Logro todas mis metas. Mis deseos se materializan ahora. Atraigo todo lo bueno a mí. Soy dichoso y feliz. Soy dichoso y feliz. Gracias. Gracias. Mi mente es fuerte. Mi mente es fuerte. Mi espíritu es atrayente. Experimento la plenitud. Se cumplen los deseos de mi alma. Sano y reparo todo mal en mí. Deseo lo malo atraigo lo bueno. Me purifico por completo. El universo está a mi favor. Soy amado. Soy hermoso. Soy hermoso. Soy hermoso. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. Me siento bien. El universo está lleno. La felicidad se establece en mí. Atraigo riqueza y abundancia Soy un imán que atrae cosas positivas Atraigo ahora el amor y compañía Soy bondad pura La paz se estaciona en mí Atraigo abundancia a mí Atraigo felicidad Me libero y desecho lo malo Suelto aquello que me hace mal Tomo aquello que me hace bien Gracias Estoy en mi centro Eso me hace abundante Mi vida es grandiosa Encuentro lo que estaba buscando Trasciendo las resistencias físicas Mis pensamientos se materializan rápido No me falta nada en mi vida Llega a mí Salud, dinero y amor Atraigo a mí lo que quiero Manifiesto rápidamente Me siento completo Me siento completo Gracias Gracias Soy pleno y abundante Atraigo alegría a mi corazón El amor viene a mí La compañía de alguien viene a mí La compañía de alguien viene a mí El dinero llega a mí El dinero llega a mí Soy noble y sensible a la vida Soy noble y sensible a la vida Soy noble y sensible a la vida Las carencias se van Se desvanecen en mi vida Venzo todos los retos de la vida Venzo todos los retos de la vida Soy fuerte Soy fuerte Soy fuerte Logro todas mis metas Logro todas mis metas Logro todas mis metas Mis deseos se materializan ahora Atraigo todo lo bueno a mí Atraigo todo lo bueno a mí Soy dichoso y feliz Soy dichoso y feliz Soy dichoso y feliz Mi mente es fuerte Mi mente es fuerte Mi mente es fuerte Creo que es fuerte Mi mente es fuerte Mi mente es perfecta Mi mente es quiapasiva Experimento en la plenitud Se cumplen los deseos de mi alma Sano y reparo todo mal en mi Deseyo lo malo, atraigo lo bueno Me purifico por completo El universo está a mi favor Soy amado Soy hermoso Me siento bien Me siento pleno La felicidad se establece en mi Atraigo riqueza y abundancia Soy un imán que trae cosas positivas Atraigo ahora el amor Y compañía Soy bondad pura La paz se estaciona en mi Atraigo abundancia a mi Atraigo felicidad Me libero y deseo lo malo Suelto aquello que me hace mal Tomo aquello que me hace bien Gracias Estoy en mi centro Eso me hace abundante Mi vida es grandiosa Encuentro lo que estaba buscando Trasciendo las resistencias físicas Mis pensamientos se materializan rápido No me falta nada en mi vida No me falta nada en mi vida Llega a mi Llega a mi Salud Dinero Y amor Y amor Atraigo a mi Lo que quiero Manifiesto Manifiesto rápidamente Me siento completo Estoy lleno de riquezas Estoy lleno de riquezas Gracias Gracias Soy pleno y abundante Soy pleno y abundante Atraigo alegría a mi corazón Atraigo alegría a mi corazón Atraigo alegría a mi corazón El amor viene a mi Amén. Amén. Amén.